Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Carlos Selva. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, hacer un reconto que en algún momento hice mención con respecto a la coherencia. Realmente en esto quiero destacar la coherencia de la dirigencia de un dirigente político que ha sabido sobrellevar adelante en el tiempo y en distintas circunstancias y coyunturas políticas, valga la redundancia, un tema que es el que estamos discutiendo hoy. En esto me refiero a Sergio Massa. Esto estuvo propuesto en el año 2013 dentro de nuestra plataforma, ratificado en el 2015, traído a discusión en este ámbito durante el año 2016, que fuera aprobado y que sobre eso me quiero hacer mención a un diputado preopinante también. Y en esto digo que el diputado Massa no solamente escribió, sino que realmente tuve la oportunidad y por su generosidad de compartir realmente el trabajo que vino haciendo con sectores que tienen que ver con la incumbencia directa de una medida de esta magnitud, tanto en el Ministerio de Economía como en la AFIP, viendo las variables que hacía, el impacto que iba a tener. Y por supuesto también plasmándolo en lo que fue un proyecto que no puedo dejar de decir y agradecer los aportes que se han hecho en el trabajo en las comisiones. Esto ha hecho que dentro de lo posible tenemos un proyecto de ley que fue mejorado, un proyecto de ley que vuelve a marcar una coherencia de un dirigente, un objetivo claro de apuntar a un sector de los trabajadores y por sobre todas las cosas, una coherencia con nuestro alineamiento de gobierno. Una coherencia con nuestro alineamiento de gobierno porque justamente, y en esto hago mención a algunas expresiones que se han vertido con anterioridad, ha habido objeciones claramente con respecto a cómo miramos o cómo enfocamos el modelo económico que llevábamos adelante en nuestra gestión. Y quiero recordar que los primeros meses del año pasado, del año 2020, hubo medidas claramente que marcaban esto, un cambio de modelo. Se congelaron las tarifas, el escarnio sobre los salarios de los trabajadores de una manera espuria, casi que se había llegado a la concentración de un beneficio para determinados sectores y para determinadas empresas en contra y cada vez absorbiendo más de los recursos de los saberes de las familias argentinas. Paralelamente a eso, se generaron las medidas que tenían que ver con el desarrollo, se bajaron los intereses para producir el crédito, la accesibilidad, el crédito para las pymes. Todo esto pasó en el mes de enero y febrero. En marzo vino la pandemia, en marzo vino la pandemia, donde hubo que replantear un modelo de país. Pero medidas complementarias, y en esto me quiero referir también a una mención que se hiciera con respecto al déficit. Las medidas que fueron dentro de la pandemia y en un país en crisis y financiamiento externo, fueron orientadas en el mismo objetivo, a tratar de cuidar el empleo, a tratar de mantener las pymes. Y es la primera vez en la historia que el Estado Nacional se hace cargo de los salarios de la actividad privada. Pareciera que acá no hubo un solo legislador que lo mencionara, digamos, y en eso complementariamente se crearon los IFE, además de los ATP, se crearon los IFE, todo para tratar de mantener una situación social en una caída de la economía como se vivenció a lo largo y a lo ancho del mundo, no del país. Entonces digo, señor Presidente, cuando surgen estas medidas y cuando yo escuchaba recién y me tomo el atrevimiento y la digresión de realmente dudar de algunas expresiones de algún legislador, cuando en el año legislativo donde conducía a los destinos del país, juntos por el cambio, Massa presentó este proyecto, salió aprobado y fue vetado por el Presidente Macri, y acá escuchamos argumentaciones con respecto de que era irracional, irresponsable, bueno, todas las calificativas que se han escuchado. Yo me recuerdo también que el mismo criterio y la misma mirada lineal de economicista, por un modelo que era completamente distinto, que apuntaba a la especulación financiera, cuando aprobamos la ley de industria naval, de fomento de la industria naval, hubo un solo artículo para ser aprobada que pidió el gobierno del Presidente Macri tratar de redactarlo, no me acuerdo el número ahora exacto, pero era que justamente propendía el financiamiento. Ese artículo redactó completo el Ministerio de Economía, acompañado por algunos de los que están hoy presentes, ya que se hizo mención en algún momento de los que estuvimos presentes en otra oportunidad. Ese artículo que redactó el gobierno, que era el del financiamiento, fue vetado, el único artículo que redactó el gobierno, cuando fue para la promulgación, lo vetó el mismo gobierno que lo había redactado. Por lo tanto, la ley sin financiamiento es una expresión de deseo. Entonces, señor Presidente, cuando hay tantas ponderaciones en este sentido, déjenme terminar, total, ya estamos pasados. Y digo, y las ponderaciones de la gestión, todos los calificativos que defendía con mucha solvencia, aparentemente el legislador. Yo miraba recién rápidamente, y pido disculpas si me equivoco en algún pequeño número. Uno se hace cargo de un gobierno para mejorar lo que está, siempre va a haber un cuestionamiento a la etapa anterior, siempre, porque hay un punto de partida que uno lo toma y lo evalúa de acuerdo a su propio criterio. Pero si no me equivoqué al mirar en las herramientas tecnológicas de hoy, yo miraba que el PBI del año 2015 fue 595.000 millones. En el año 2019, 4 años después, el PBI fue de 402.000 millones. O sea, una bajada de 100.000 millones de 4 años. Bajó el PBI de la Argentina. Por supuesto hubo un crecimiento biológico, ya estoy. Un crecimiento biológico, así que por lógica, conclusión, hubo más pobreza sin mirar ninguna otra variable más que tengamos que definir. Entonces, señor Presidente, termino con esto. Aprovechar para reivindicar que estamos dando un paso en el mismo sentido y hemos encontrado un gobierno que mira de la misma manera que el mercado interno es un elemento dinamizador y de crecimiento de la economía. Y no hay una mirada netamente economicista. La mirada no es que se van tantos pesos y el déficit pasa a tantos pesos. Va a haber una reactivación interna en base a esto. La medida no es lineal. Así que en ese sentido, señor Presidente, agradezco a mi gobierno la coherencia de pirar al desarrollo, a cuidar el empleo, a tratar de fortalecer el mercado interno. Y por supuesto, reivindico esta decisión política de dar un paso para adelante para los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Silva.